Alerta de spam Así se vivió el concierto de RBD de principio a fin Arrancó a las 9 de la noche y nadie sabía por dónde saldrían Y después del mensaje que dan de bienvenida salieron por la puerta en una plataforma Empezaron con Tras de Mí Maite estaba hermosa para recién haber tenido un bebé Continuaron con un poco de tu amor Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Para poderte enamorar Y obviamente esto no podía faltar Cada uno empezó saludando Bienvenidos, gracias Colombia por nunca habernos olvidado Los queremos muchísimo No podía creer que estaba escuchando a mi favorita, Roberta Dulce Estamos felices de estar aquí Es un regalo del universo Siguieron con una canción de su nuevo álbum Cerquita de Ti Continuaron con una y algo Y aquí me moví para grabarlos mejor de frente Después otro día que va Las chicas se dieron unas palabras Poder compartir el escenario Con estas mujeres hermosas, chingonas Y se cantaron así soy yo Y se cantaron así soy yo Y yo maite con cuando el amor se acaba Morí cuando salió dulce con fuego Mi canción, mi canción A Diego Cris no se le pasan los años Y salió con Inalcanzable En un momento salió RBD en la tele nuevamente Para cantar, tenerte y quererte Y les confieso que yo me la estaba volando a las de seguridad La siguiente fue Me Voy y estaban bailando fantástico Ay, voy a confesar que esta no me la sabía No podía faltar, enséñame A mí ya me dolían las botas La pregunta es que hay detrás Cristian habló muy bonito de la comunidad LGBTQ Aquí no sé qué canción cantó Me dio hambre y me comió un perrito Mi mamá también se lo estaba disfrutando Aunque no sabía quién era la banda Y últimamente yo a mis 40 años Estoy siendo yo La de Celestial me la aprendí a lo último Me sorprendí en Bésame Y Dairi y yo queríamos salir así que nos tocó Mis amigos estaban muy enamorados Es el turno de cero para ser Los chicos continuaron con mi futuro ex novio ¿Saben ustedes qué fue el amor? ¿Saben ustedes qué fue el amor? Y siguió la realidad con Dairi Una de mis mejores partes del concierto fue No Pares Fue un lindo momento para abrazar a mi mamá Todos tenemos momentos difíciles Pero quiero decirles que ustedes me han ayudado a darles sentido Muchísimas veces a mi vida Cuando sientan que no pueden más Hay una vocecita dentro de ustedes Les digan que la luz, aunque sea chiquitita Es más grande que cualquier oscuridad Siempre me la pareja de Roberto y Diego ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡La pareja más top! Y claramente yo siempre estaba ahí Y mi mejor amiga se puso a llorar El estadio estaba reventado Siguieron con Empezar desde cero Y Maite le dio unas palabras a su mejor amiga Vamos con Solo Quédate en Silencio Ven junto a mí Lejos de ti Solo Quédate en Silencio Cinco minutos Y ya terminando, este fue el mensaje Por ti dile, aquí estamos juntos Lo logramos Este es tu himno al amor Cantemos juntos con el álbum Muchas se identifican con Mia Colucci Y como no sean ahí, es precioso Y amé el mensaje que dio hacia las mujeres Y hacia el mundo Es por un mundo donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedo ¡Sí! Háblenme ustedes de nuestro amor Y no hay nada que hacer rey Es así Así es Es así como tú seres Es amor Y claro, el momento icónico de los uniformes Y cerraron con nuestro himno ¡Rebelde! ¡Otra vez! ¡Paparecocha! Que me malgastó, mi futuro es un pan Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde ¡Viva! Es que quizá Mostraron un video de todos sus recuerdos mientras lo veían Y esta fue la despedida Que la luz siempre esté con ustedes ¡Gracias! Le agradezco a Dios y la vida por haberme permitido estar en un momento tan mágico Por haberme permitido ver a mi banda favorita Una cosa que sé que no se repetirá más